De noche la brisa, pule, de noche la brisa, pule, todas tus playas morenas Mientras yo olvido mis penas, mientras yo olvido mis penas, viendo tus aguas azules De noche la brisa, pule, de noche la brisa, pule, todas tus playas morenas Mientras yo olvido mis penas, mientras yo olvido mis penas, viendo tus aguas azules Pa' Santa Marta me voy, yo estoy, gozando con mi morena Esta tierra sí que es buena pa' parrandear, sí, sí señor Llevando un litro de rollo y un garrafo, debajo de la camisa Está siempre brillantica como el sol de la mañana, es la perla más bonita de la costa colombiana Pa' Santa Marta me voy, yo estoy, gozando con mi morena Esta tierra sí que es buena pa' parrandear, sí, sí señor Llevando un litro de ron de ron, debajo de la camisa Está siempre brillantica como el sol de la mañana, es la perla más bonita de la costa colombiana Hermosa Samaritana, hermosa Samaritana, bonita mujer costeña Bonita mujer costeña Sea garante o sea pequeña, sea garante o sea pequeña, es lucida y soberana Pa' Santa Marta me voy, yo voy, gozando con mi morena Esta tierra sí que es buena pa' parrandear, sí, sí señor Llevando un litro de ron de ron, debajo de la camisa Está siempre brillantica como el sol de la mañana, es la perla más bonita de la costa colombiana Pa' Santa Marta me voy, yo voy, gozando con mi morena Esta tierra sí que es buena pa' parrandear, sí, sí señor Llevando un litro de ron y un garrafo Debajo de la camisa está siempre brillantica como el sol de la mañana, es la perla más bonita de la costa colombiana Playas bellas cual ninguna, playas bellas cual ninguna, deslumbrantes de belleza Deslumbrantes de belleza Gente llena de nobleza, gente llena de nobleza, forma tu mayor fortuna Playas bellas cual ninguna, playas bellas cual ninguna, deslumbrantes de belleza Gente llena de nobleza, gente llena de nobleza, forma tu mayor fortuna Pa' Santa Marta me voy, yo voy, gozando con mi morena Esta tierra sí que es buena pa' parrandear, sí, sí señor Llevando un litro de ron y un garrafo Debajo de la camisa está siempre brillantica como el sol de la mañana, es la perla más bonita de la costa colombiana Pa' Santa Marta me voy, yo estoy, gozando con mi morena Esta tierra sí que es buena pa' parrandear, sí, sí señor Llevando un litro de ron de ron Debajo de la camisa está siempre brillantica como el sol de la mañana, es la perla más bonita de la costa colombiana